Música Como primero beba el anciano, después el pastor Estas cosas que nos hace vivir el Señor A veces nos preguntamos por qué Si son casualidades Y siendo tan prematuro yo en el Señor He ido aprendiendo que no son casualidades Es causalidad de él Mi esposa que viajamos La tercera vez aquí Por bendición de él Le cuento un poco hermano Como comenzó todo Mi testimonio personal Estando en la oscuridad mucho tiempo Y por qué le digo que es Causalidad del Señor Mi esposa iba sola a la iglesia durante muchos años Mi hijo Felipe que está sentado aquí tiene ocho años Tengo mi segundo hijo Jeremías Que tiene nueve meses Mi suegra también está aquí Mi esposa Paula Mi sobrino Ignacio Y bueno, como le decía Ella concurría solo a la iglesia Yo miraba la televisión Lo obligaba a mi hijo a quedarme conmigo No quería que vaya a la iglesia Le hacía la vida imposible No vayas, no vayas Textuales, 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 textuales Textuales, textuales como uno hablaba En mi ira personal De cómo hacer A todo esto Tenemos la bendición de tener un negocio comercial En una zona turística Tenemos muchos empleados Tengo la bendición de trabajar con mi esposa Y fíjense que curioso Que de la noche a la mañana Mi ídolo era el trabajo Y se murió No había nada Nada había Nada Imagínense una persona No convertida No teniendo al Señor Mi esposa sola Con mi hijo Y mi necedad Mi incredulidad Lo único que hacía Era estar todo el día Con mi ira Discutir Pelear Insultar Me preguntaba ¿Por qué? Me sucedía eso De Me alimentaba De cosas De la televisión De la política Etcétera 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 Que no me llevaban a nada Pero a la noche Veía la serie de Jesús Entonces un día Mi esposa Fue una amiga Julio ¿Por qué no mirás? Esta prédica De este pastor Que te va a gustar Lo que va a decir No, no, no Necio Miro la prédica Y que me llamó La atención De esas palabras Que decía El pastor Él se preguntaba En este tiempo De cuarentena De pandemia Si los cristianos Como si bien Un poder político O en la organización Mundial de la salud Los hizo encerrar a todos Se preguntaba Él si los cristianos Se encerrarían Tanto tiempo Dándole gloria Al Señor Entonces Eso me quedó Bueno ¿Por qué les vuelvo A decir Causalidad del Señor? Pasó el tiempo Yo seguía Hay veces miraba Hay veces no Un día llega El pastor a Buenos Aires Voy a ver La prédica Y realmente hermanos Era una persona Que no lloraba Me creía duro Me creía Como habla la palabra Del Señor Vanidad de vanidad Que pensamos Que tenemos Virtudes Familiares Etcétera Etcétera No tenemos nada No tenemos nada Muy bien Y Fui a ese culto Y empezó a predicar El pastor Y le vuelvo a repetir Estaba sentado Mi hijo era pequeño El patrimonio que me llevó Y el pastor Empezó a predicar De la cruz Cuando empezó a predicar De la cruz Y dijo Dos palabras nada más Empecé a llorar Y empezó a producirme Algo que me está produciendo Ahora Aleluya De qué lado de la cruz Querés estar Querés estar Arriba de la cruz O querés seguir Estando abajo de la cruz Y empecé a llorar Empecé a llorar Empecé a llorar Mi mujer me miraba Y no comprendía Este matrimonio también Y yo tampoco entendía Pero sentía algo Aleluya Un alivio Una paz Que nunca había sentido Muy bien Eso fue un jueves El domingo El pastor volvió a predicar En otra iglesia Le dije a mi esposa Vamos Fuimos Ella contesta Y bueno Le dije Me acerqué Y le dije Previo a esto Ese día jueves Me había acercado Y le he dado Una perjenta Al pastor Porque Para que Si quería conocer El lugar Yo Ingenuo Que no sabía Que ya había venido Un montón de veces Y bueno Y el domingo Como les decía Fui Y empezamos a llorar De lo que estoy relatando Jairo también fue partícipe Porque estaba allí Y una mañana A todo esto Estaba a punto de perder El negocio Estaba a punto de perder Mi matrimonio Y la causalidad Del Señor ¿Cierto? Aleluya Vino el Señor A mi vida Hizo un cambio Rotundo Y lo mejor Que pude hacer Fue Arrodillarme Y pedirle perdón Aleluya Más allá De pedirle perdón A mi esposa Pedirle perdón A él Porque Todo esto Es por la gloria De él Amén Todos los que estamos aquí Hay veces No tomamos dimensión Del sacrificio Que hizo el Señor En esa cruz ¿Como viene predicando El pastor? ¿Qué damos por él? ¿Qué sacrificios Hacemos por el Señor? El día tiene 24 horas La semana Tiene 168 horas ¿Qué tiempo Hacemos? ¿Qué tiempo? No porque tengo Que mirar el partido Y no porque tengo Primera persona Yo soy el primero Que quiere El Señor ¿A dónde lo ponemos hermanos? Es verdad Si es Aleluya Otra palabra del Señor Que utiliza el pastor El Señor El Señor No necesita de nosotros Nosotros necesitamos de él No necesita de nosotros Y bueno Y así comenzó todo hermanos Que Que me he bautizado Tengo la bendición De ser la tercera vez que vengo Y compartirles un poco De lo que es la vida en Buenos Aires Que es un país muy sufrido Y falta del Señor Porque No buscan la verdad Buscan una iglesia de acuerdo a la persona Que se sienta cómoda De buscar un Señor Que lo abrace Pero que no le diga Los defectos Ni los pecados Es verdad No se arrepienten Arrepienten Amén Por tanto pecado Que tenía dentro Tengo un hermano de sangre Que no me habla Porque me ha entregado el Señor Uno que me habla poco Empecé a leer Y lo vuelvo a decir Mediante la cruz Como dice su palabra Si abren sus Biblias En Mateo 16 Versículo 24 Al 28 Es un versículo Que leo constantemente Cuando hay momentos que Que me siento que soy algo No soy nada Amén Y siempre Tengo que negarme a mí mismo Para darle la gloria Amén Dice así la palabra del Señor En Mateo 16, 24 Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno quiere venir Aleluya En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sí Aleluya Porque todo aquel Que quiera salvar su vida La perderá Amén Y todo aquel Que la pierda su vida Por causa de mí Amén Amén ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre De sí? Ganar de todo el mundo Y perder su alma ¿O qué recompensa dará el hombre Por su alma? Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces Pasará cada uno Conforme a sus obras Aleluya De cierto os digo Que hay algunos De los que están aquí Que no gustarán la muerte Hasta que hayan visto Al Hijo del Hombre Viniendo en su Reino Gloria tenga El nombre de ese Señor Amén ¿Cuánto nos cuesta morir hermanos? Soy el primero Amén El ego Nos mata Así es Y no nos damos cuenta Que dimos al Señor Con nuestro ego Poniendo nuestras prioridades El trabajo La familia Y nos duele Pero Pensemos algo hermanos ¿Qué sacrificio dio Por nosotros? Para que vivamos aquí Mucho Hay veces pensamos que Que somos Los reyes del mundo Que pensamos que Tenemos que tener razón Nada No somos nada Amén Somos un gusano Delante de Amén Y la verdad Le digo que Que estoy gozoso hermanos Porque aquí está La familia del Señor Y este Aleluya No hay otra Aleluya Me arrepiento todos los días De haber perdido Tanto tiempo Y le pido perdón al Señor Perdón al Señor Porque Qué poco que le duele al Señor Y Él me da tanto Sí es Qué poco que me duele A veces No tomamos dimensión De lo que se habla En esta iglesia Nosotros estamos A 14.000 kilómetros De distancia Hermanos Y Y les puedo asegurar Que los hermanos allí Miran todos los cultos La palabra que se predica Para algunos No me es muy fuerte No me duele No porque yo esto No puedo Y el Señor ¿A dónde está? El Señor está primero Por sobre todos Hermanos No lo entienden Como les vuelvo a repetir En Buenos Aires Es un desierto Es un desierto Porque Buscan un Dios De acuerdo a la persona Y que abran la puerta De la iglesia Y sigan coqueteando Con el mundo Y haciendo lo que se le plazca Total El Señor me perdona No No Niéguese a sí mismo Amén No me abres Simplemente decirle hermanos Que Somos bendecidos Por venir aquí Amén Que Que día a día Oro al Señor Por ustedes Si ven los cultos Oramos por todos Los hermanos Que tenemos en el mundo Porque El Señor Hace estas causalidades Así es Si no son de De quién son Así es De quién son Y Y es grato para mí Estar aquí Y compartirles A ustedes Este testimonio Que creo que les sirva Realmente Me siento Nada Y día a día Ahorro al Señor Para que Nos siga disciplinando En este camino Que es difícil de andar Que es como dice La alabanza Pero vale la pena Que se puede llegar Hay otra alabanza Que canta Mi hermano Isabel Aquí Que Que es preciosa Que me identifica mucho Con lo que estoy hablando Porque Esa alabanza Me da cuenta Día a día Que el Señor Tiene misericordia De mí Sí Porque no pecamos Contra el hombre Pecamos contra él Sí Y Nuestro ego No nos permite No nos permite Nuestro ego Pensamos que Con nuestra fuerza Podemos hacer todo No podemos hacer nada No podemos hacer nada No somos dueños de nada La palabra del Señor dice Las cosas de este mundo Son temporales Malas del Señor Son eternas Sin duda Gloria Tenga el nombre Amén Nosotros vinimos aquí Porque vinimos a aprender De lo que es La cena del Señor Tuvimos el privilegio De participar El año pasado Y ahora Por primera vez Los hermanos Que están en Buenos Aires Van a participar De esa cena Aleluya Y la verdad Le dijo hermanos Que Que temor Amén Que temor Como decía el pastor Quieren ir a la boda Pero No se dan cuenta Con quien van a cenar Y realmente No tomamos dimensión No tomamos dimensión Con quien vamos a cenar Que vamos a hacer La verdad Le digo hermanos Que La gente que me conoce Soy una persona Que tiene mucho sentido Del humor Que me gusta hacer bromas Aquí no puedo hacer bromas En mi trabajo Han pasado Miles de pastores El pastor lo sabe Miles de pastores Y la verdad Que He conocido Un montón de gente Pero Realmente El Señor Hace esta causalidad Que la única gente Que me anhelo Y quiero seguir conociendo Es la familia del Señor Y la verdad hermanos Para terminar Tener mucho temor Del Señor Porque Yo tengo mucho temor Porque El Señor Como dice su palabra Utiliza personas Para hablar Amén Y Y Y a veces la gente No tiene temblor Y temor De lo que dice En sus Sucios labios Es verdad Y Y La verdad hermanos Que Que gozosos Deberían que sentirse De que el Señor Les hace conocer la verdad La única verdad Que es esta palabra Amén No hay otra Amén 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 Me gustaría compartirle El último Texto de la palabra del Señor Con respecto a la cruz Que es precioso Primera de Corintios 1.18 Primera de Corintios 1.18 Gloria al Señor Porque la palabra de la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Amén Es poder de Dios Amén Que siga esa locura Hermano Que gloria a ti En el nombre del Señor Queส Amén Gracias.